Hola que tal muy buenos días mi nombre es Carlos y el día de hoy vamos a hacer un recorrido a una fábrica de huaraches y les vamos a mostrar todo el proceso de cómo se realizan esos huaraches tan famosos de aquí de nuestra ciudad de Zaguayo así que acompáñenme a esta nueva aventura bien amigos pues vamos a entrar ahorita a un taller de huaraches que por cierto nuestro patrocinador Habana Joan vamos a ver cuál es el proceso de elaboración de el huarache artesanal tan distintivo de Zaguayo, ¿sale? Acompáñenme Aquí es el área de deshojado en donde se sacan las suelas Estas son las suelas, por aquí empieza el proceso de la elaboración del huarache No le vamos a meter tanta edición en este vídeo, ¿cómo ven mi gente? Vamos a hacerlo muy natural con todo y errores, no nos importa ahorita nada de esto, simplemente ver el proceso ¿bien? ¡Foro, calzado mexicano! Así es, calzado mexicano 100%, aquí esto que es lo que estamos haciendo, a ver... Estoy colocando la planta, la que va pegada a la plataforma, esto como es el forro Ok, bien, esto me comenta que es el forro que va pegado a la plataforma que acabamos de ver aquí, esa es... Bien... Pues así son como van las suelas, esto es lo que acaban de cortar y va pegado ahorita, vamos a ver el proceso de lo que sigue, gracias... Aquí tenemos lo que son las correas para algunos de los modelos, estos son solo algunos, aquí hace muchísimos, ahorita les voy a enseñar todo lo que se fabrica aquí, vean... Aquí tenemos la trenza que es parte de los huaraches, ahorita acabamos de ver la suela y el forro, esta es la trenza, grábense bien la imagen, ahorita vamos a ver lo que sigue, ¿sale? Aquí estamos cerrando la chinela, donde se arma el moño, se cierra de los dos lados para revoltearse al revés y este... vamos a negociarla y ya amarrarle lo que es el papo, como ya hacemos el moño Estamos realizando el pespunte de la hebilla y del átigo, ya no más se pasa que lo recorten y le mochen las... las hebras también Aquí tenemos unas personas muy trabajadoras que les da un poco de pena pero no importa, aquí son las cebillas para lo principal del huarache, aquí tenemos unas... Estas son las cebillas que ahorita les voy a seguir enseñando los modelos, van viendo el proceso poco a poco como se va armando, lo dejamos que siga trabajando a gusto Esta es otra parte del armado, ustedes si son de Zaguayo y son huaracheros pues ya deben de saber de que estamos hablando y si se me pasa algún detalle del proceso por favor no duden en explicarnos aquí abajo en los comentarios Esto es lo que vimos ahorita ya, es otro tipo de suela, pero es el mismo proceso, el forro ya está pegado, ya está listo para el siguiente proceso que es cortar Así es como debe de quedar, se quita ese borde y queda así Aquí están marcando donde van a ir los... las correas, el pegamento y correas Amigos tuvimos que cambiar de cámara, si van a ver un poco drástico el cambio de imagen Pero bueno, son cosas que pasan, se nos acabó la batería y un error por ahí en la memoria Pero seguimos haciendo nuestro video en este punto Este es otro proceso por donde las suelas pasan, aquí les voy a dejar el video Entra por aquí, a no se que tantos grados, creo que son... no se, no se cuantos grados son, ahorita vamos a checar Y pasan por este lado En esta área se enfrían, tienen los ventiladores, les dejo los ventiladores Y por último pasan por un proceso de secado final Este es el producto terminado, el guarache Que estuvimos viendo, si recuerdan estas piezas, ahorita las estamos viendo Esto es de verdadera calidad, antes de salir a empaquetarse Se etiqueta, aquí se tienen las etiquetas Y... Y se colocan las cajas, pero antes de empacarse Se hace una revisión para evitar algún daño Y si viene con algún defecto, se regresa al punto de donde fue el error Aquí es donde se hace el corte, voy a tomar uno Estos de aquí son los que vimos hace un momento, con otro tipo de suela, creo Y... Se van a recortar estos bordecitos Aquí como la amiga lo está haciendo Aquí es donde se quitan todos los excedentes, los detalles que hayan quedado en la suela Y cualquier manchita para que el cliente no nos lo vaya a regresar Aquí está Y aquí mi amiga está armando las cajas Esto es como se arma una caja Y aquí posteriormente se hace la última revisión De este lado Aquí colocan precio, código de barra Y se empaca Y de aquí está listo para la venta Aquí tenemos uno de los huaraches que salieron que les estábamos mostrando Tenemos este otro Y las cajas que se elaboraron Las cajas que vieron que estaban realizando son todas estas Aquí está otro tipo de huarache que acaba de salir, también está recién hechecito Y... Tenemos uno más Otro modelo Así que aprovechen en esta temporada De calor Vengan por sus huaraches aquí en Havana John Chequen su página en línea Y... Por favor hagan consumo Nos acaban de decir que también aquí se maquilan para empresas como esta Que ustedes ya conocen Capa de ozono Capa de ozono Y B hermanos Estos productos los pueden encontrar en la página de Capa de ozono Y también en las zapaterías B hermanos Son esos productos que se están elaborando De hecho, vean No habíamos mostrado nada Pero aquí está Una de las marcas Hasta aquí terminamos este video Y yo por lo pronto si me voy a llevar unos huaraches Que soy un poco rockero pero vean estos Me encantaron También hay para hombres Y... Si te gustan estos productos Si quieres comprar estos productos Dale like a la página aquí abajo Te voy a dejar la descripción Por favor dale like a la página de Havana John Compártenos con este video Y está pendiente porque próximamente van a tener una tienda en línea Y van a ofrecer todo este tipo de productos Sale Muchas gracias Compartan, comenten Y tengan un bonito día